del municipio de Temazcalapa, comparecencia del ingeniero Juan Carlos Orozco Alemán para presentar el avance de la página web del Honorable Ayuntamiento de Temazcalapa y por oficio me hizo llegar este licenciado Jesús Gutiérrez la comparecencia del director de seguridad pública para rendir un informe de actividades. Y el punto número 7 sería la clausura, quienes estén a favor de este orden del día se van a levantar la mano. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Ok? Uno, uno, lista de asistencia. Presente municipal, licenciado de la comisión, síndica municipal. Profesor Alejandro Martínez Galicia. Presente. Fabiola Sánchez García. Presente. Fortunato Hernández Osorio. Presente. Adolfo Hernández Zerón. Presente. Nancy Sánchez González. Presente. Señora M. Teresa Romero. Presente. El licenciado Mauricio. El licenciado Jesús Gutiérrez. José. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y también yo, Martín. Así es. Pablo, Fabiola, Leymar Zamora. No tenemos lectura y firma del acta anterior, puesto que se fue en el último informe del pasado. Así como ustedes lo indicaron. La Junta de Manosía y la propuesta para sonar discusión, en su caso aprobación, el nombre del Salón de Súmplices, ubicado en la diversión de San Juan de Acalco. Me piden por oficio, nuevamente, el licenciado Jesús Gutiérrez que se posponga. Entonces, creo que vamos a ser respetuosos de esa parte. Bueno, comenzaríamos con lo que tenemos de asuntos generales. Les hago llegar, por favor, el reglamento que se viera una bien aprobada para su firma. En esto vamos a suplicar todas las hojas. Señor, a favor. Y la comparecencia de la página web. Si hubiéramos iniciar, mientras, con el informe del director de seguridad pública que se encuentra presente. Director. Sí, claro. Bueno. Muy buenos días a todos. Les comento que este informe que voy a leer ahorita en la reunión que sigue, la de Calderón del Consejo Coordinador. No sé si hay algún problema, porque es el mismo. O sea, no podemos presentar cifras diferentes, porque es un solo. Es informe del 3 de abril al 9 de mayo. En el año se proporcionaron 254 apoyos, en lo que corresponde a este mes pasado, los cuales se contabilizaron de la siguiente manera. En Álvaro Obregón fue 1, Temazcarapa fueron 97, San Mateo de Pancala fueron 3, San Juan de Acalco 16, Santa María Maquisco 6, San Cristóbal Coloacán 1, San Bartolomeo Topan 14, San Mateo Esclavuaca 7, Las Pintas 3, Presa del Rey 8, San Luis Tecoclán 33, Santana Tachahualpa 34, San Miguel Atlamajac 25, Ex Hacienda de Paula 3, y apoyos a otros municipios fueron 3, total de apoyos, 254, de los cuales se destacan asfaltas administrativas por consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, daños en propiedad y conflictos entre familiares. Se brindaron 3 apoyos a municipios vecinos, los cuales fueron proporcionados a los siguientes municipios. Tocayuca 1, con el operativo para interceptar un vehículo robado que al parecer se dirigía a nuestro municipio. Y San Martín de las Pirámides para localizar a el propietario de un vehículo abandonado en ese municipio. Se realizaron 45 puestas a disposición del oficial conciliador, principalmente por alteración del orden, consumo de bebidas embriagantes, diarrea pública y conflictos familiares. Se realizaron 2 puestas a disposición del Ministerio Público del Suero Común. La primera, un masculino por probables delitos de violación y delitos contra los adultos en las comunidades son de Iquera, Tamajar. Por otro lado, la segunda, un vehículo con el que se causó lesiones a una vecina del centro de Temazcalapa. Se realizó una puesta a disposición del Ministerio Público Federal el pasado 21 de abril, donde volvimos a detener una camioneta de 3 y media toneladas que transportaba 4 contenedores llenos de combustible con capacidad de 4.000 litros. Se realizó un total de cheto operativo, entre los cuales quiero destacar y agradecer personalmente al Teniente Colónel de Artillería, Juan Carlos Herrera Martínez de la Serena, con sede en San Juan de Tihuacán, por los recorridos, que se realizaron en las comunidades San Juan de Acalco y San Martín de Artófano. Solicitando la manera de lo posible, continúan contemplándonos para las demás comunidades que tenemos pendientes. De el mismo modo, quiero informarles que en la Comunidad de San Luis de Cuantutlán se logró recuperar muebles robados de un domicilio, donde se recuperaron dos pantallas planas y una mochila con más enseres electrónicos. En el operativo, con el robo al transporte, se sigue haciendo los recorridos de San Cristóbala a los límites con Tizayuca y de San Bartófano a los límites con Tizayuca, el cual fueron 598. De el mismo modo, se apoyó la recuperación de cuatro vehículos robados, un camión tipo Torto en la Comunidad de San Ligera, Tlamajá, una camioneta Super Duty de 5 toneladas en Isla Huaca, una camioneta 2 Ram, modelo 2008 en Presa del Rey y una caja seca de trailer también en la Comunidad de Presa del Rey. Se localizaron en institución a resguardo dos adultos mayores extraviados, un masculino de 73 años que padecía Skye y una femenina con carácticas de demencia senil, las cuales procedían de Catepec. Por otro lado, se puso bajo resguardo un menor que fue extraviado a la altura de la lechería de Ligónza de Quimascalapa, la cual ahora más tarde, buscando a sus familiares, se les entregó. Se cubrieron los eventos de feria el viernes, estuvimos ahí un rato en San Miguel a Tlamajá, el sábado 7, baile de feria en San Mateo Teopancala, San Miguel a Tlamajá, Santana Tlachagolpa y San Bartófano. El domingo, San Mateo Teopancala, San Miguel a Tlamajá y Santana. El lunes, Santana y San Mateo Teopancala. Fue necesario aquí, fue necesario convocar a los elementos del turno de que estaban descansando, pues para lograr tener algo de presencia en cada uno de los eventos, ¿no? Cada comunidad tenía algo de presencia. En lo que corresponde al delito de abigiatos, se lograron recuperar tres diferentes ganados, dos en la comunidad de Tlamajalapa, los días 5 y 9 de mayo, y uno en la comunidad de Santana Tlachagolpa, los cuales sumaban más de cinco veces de ganado. La camioneta recuperada en San Mateo Esclavaca fue de la siguiente manera. Se recibió una llamada telefónica del oficial Rafael Francisco Díaz, del municipio de Isclavaca de Rayón, reportando que recibió una llamada de la C. Yadira Ledezma, la cual reportaba una camioneta F-150 con placas de circulación 793, la cual fue robada y recuperada por medio del GPS. Es detectada que se encuentra abandonada en una calle Hidalgo, esquina con Tlaxcala, en la comunidad de Isclavaca, por lo cual se avanza la unidad 029, a mano del jefe de turno, Marco Antonio de la Espadilla, y uno más a verificar, resultando ser afirmativo que dicha camioneta se encontraba en el lugar. Y a las 15.30 horas se hacen contacto en el lugar, los señores Esteban Carlos Martínez, Juan Manuel Valdés Carrillo, los cuales indican que no han procedido a levantar su ata, lo cual se lo suscita, lo hagan, y procediendo a retirar el lugar a las 16 horas. La recuperación del ganado, el día 6 del 5, del 16, siendo la sesión 1 a 45, se recibió una llamada telefónica de la C. Josefina Ortiz Domínguez, solicitando apoyo en la calle Nayarit de la comunidad de Temazcalapa, manifestando que lograron sus borregas, por lo que avanzaron las unidades 30, 31 y 29, las cuales realizaron un recorrido por la zona, y hacen contacto con la solicitante, la cual indica que trae ganado a causa de que los ladrones se perpetraron en la presencia de los vecinos y de la policía, y se retiran. La recuperación del ganado, el día es del 5, del 16, siendo las 2 horas de la mañana, se recibe una llamada de la C. Petra Ortiz Sosa, con domicilio en calle Nayarit de la comunidad de Temazcalapa, solicitando apoyo, manifestando el robo de sus borregas, por lo que avanzan las unidades 30, 31 y 29, y hacen contacto con las solicitantes de la línea, que indica aproximadamente 30 borregas, por lo que se realiza un recorrido por la zona, logrando encontrar calles más adelante de dichas borregas, posee un recibo informe de haber visto una camioneta de 3,5 toneladas de color roca, en actitud sospechosa, a unas calles más adelante, por lo cual se realiza un recorrido para el posible contacto con dicha camioneta, resultando negativo. En San Juan Teacalco, aquí reporta la unidad 015, que al realizar un recorrido de la comunidad de San Juan Teacalco, hacen contacto con una persona del sexo marculino, el cual informa que en la calle Rafael Donde, esquina con Chihuahua, en la misma comunidad se encuentra una casa en construcción, en la cual se encuentran autopartes de extraña procedencia, por lo que se realiza a verificar dicho lugar, siendo afirmativo por lo que se procede a informar al licenciado Guillermo Morales Chávez, agente del Ministerio Público de Tamascalapa, el cual le indica que se trasladan al Ministerio Público de Otúmbar para realizar la denuncia correspondiente, tomando conocimiento al licenciado Carlos Cruz. González, agente del segundo turno del Ministerio Público de Otúmbar, quedando registrado con número de carpeta de investigación 344730430018816, asimismo se permanece pendiente del lugar, la unidad 015, resguido del lugar. Caminata con 400 litros de combustible, el 21 y el 04 del 16, siendo las 23.45, reporta el oficial Adolfo García Huerta, en la comunidad de San Luis de Corrutlán, una camioneta de tres y media con actitud evasiva, la cual era conducida por varios individuos, por lo que solicita el apoyo de las unidades 14 y 15, las cuales inician la labor operativa y observan que en la carretera San Juan de Acalco, a la altura de la Barranca de la Soledad, pasan a dejar abandonar la camioneta y se dan a la fuga corriendo por la nopalera. Haciéndose constar que se trata de una camioneta reportada, la cual presenta características, color roja, con carrocería metálica, marca Foros 150, con placas de circulación KS 01899 del Estado de México y que en la parte trasera de la misma se observan cuatro contenedores de plástico, con color blanco con capacidad de mil litros cada uno, los cuales contenían combustible de procedencia lícita, por lo que se informa al Ministerio Público Federal con sede en Texcoco. En mano de conocimiento, el encargado de la Policía Federal, el oficial Víctor García Medel, trasladando dicho vehículo a esa misma instancia y siendo recibida por el C. Hugo Ramírez Medliber. Reporta la unidad 013, que brindan el apoyo al C. José Dolores Gutiérrez, haciéndole entrega de una camioneta 2GAM, modelo 2008 con placas de circulación del Estado Hidalgo, con número de serie, misma que se trajeron de su negocio Ferrelugo, ubicado en el mercado municipal, de Tizayuca, con número 103, la cual dejaron abandonada en la avenida de las Partidas, Colombia Presa del Rey, la cual aún no se realizaba el reporte de robo, por lo que se le entrega a dicha unidad, estando presente la unidad 094 de su edad pública de Tizayuca, al mando del oficial Martínez Orozco, con uno más. Eso es, en cuanto a cifras, yo creo que, por más que las cifras, por ahí ha habido algunas situaciones que me gustaría aclarar, no tanto en números. Como ustedes supieron, mataron o falleció, o como era decirlo, un taxista de Teacalco. Yo les quiero comentar que antes de que la familia pidiera el apoyo, un familiar le habló a uno de los oficiales y le dijo que había un problema ahí en esa casa, por lo cual el oficial, estando en San Miguel, le habla por teléfono del oficial de radio, y antes de que ellos nos pidan el apoyo, la unidad llega. Llega, hace contacto con una hermana y con la viuda del difunto, le explica la situación, proceden a acompañarlos, se hace un recorrido hacia la hacienda de Salinas, regresando por el camino a San Bartolo, y se les anduvo apoyando ahí, fue bastante tiempo, porque anduvieron lampareando. A mí, a las cuatro de la mañana, me marca el señor Odilon, cuñado del difunto, hablamos por teléfono, le expliqué la situación, que ya se había radiado los municipios vecinos, que andaba la unidad ahí, y que además fue el mismo día de uno de los robos, por lo cual las patrullas andaban en toda la zona de San Martoros y La Huaca, buscando la camioneta, que en las que le trataron de llevarse el ganado. Posterior a eso, vi en algunos familiares muy molestos, que por qué no se le estaban apoyando, y que la unidad estaba en el Oxxo, a lo cual se les explica que no es la única unidad. O sea, pues si no cesa en el Oxxo, pues precisamente para ver quién pasa, si andamos buscando algo, debes de tener a veces puntos fijos, o en los cruceros donde es probable que alguien pase. Entonces, entendemos la situación de la molestia de ellos. Posteriormente, como a las 10 de la mañana, el señor Odilon se vuelve a comunicar conmigo en una actitud totalmente prepotente, gritando e insultando, pues diciendo que éramos una morada de pendejos, que nos servíamos, y no lo hagan. Y yo sí me procedía a contestarle, pues se me hace raro, porque la gente con la que estoy trabajando, pues es la misma gente que tú tenías cuando fuiste director. Entonces, si es gente que no sirve, ¿por qué no la corriste tú, no? Y dígolo, es válido comentarlo, porque se dieron situaciones, el CEP le puso pancartas y todo, pues yo no, yo desde que llegué aquí no me he puesto a postionar su actuar, no sé si fue bueno o fue malo, en su momento, si se buscan estadísticas, o la gente tiene su criterio, pues ahí le dirá si fue bueno o fue malo su funcionador como director. Doctor, así mismo, como decía la nuestra regidora, ocho días antes fue a la fiesta en San Miguel, pues precisamente son elementos que yo creo que nadie los podemos controlar, ¿no? El que se le preocupen dos personas que contratan para ir a hacer la limpieza en una casa, pues o sea, ahí, ¿quién revita, no? Así mismo, la persona que se suicida, ustedes saben que viene un homicidio, no sabemos sus motivos, al joven que matan en la calle, pues tristemente vienen a provocar un conflicto en una zona que aparentemente la teníamos considerada tranquila, porque no es de San Miguel, es de Ciudad Cautemo, la persona que se asegura, la cual se pone a disposición del MP, pues también es de Ciudad Cautemo. Entonces, pues vienen a, tristemente, gente que no es de San Miguel o contado por nuestro regidor, nos vienen a hacer relatos en San Miguel, ¿no? Aquí, también, no lo puedo asegurar, son versiones de lo que el señor de Teacarco, pues que son situaciones creo que generadas por la venta. Bueno, estamos teniendo mucho problema en esta zona por la venta de combustible, ¿no? Creo que por ahí dicen, ¿no? Entonces, hubo un problema con México, precisamente por la venta de combustible, termina nada con las otras personas y hay unas amenazas y la recuta. La venta de combustible, a lo mejor, para muchos no les interesa, pero si lo analizamos, nos está rompiendo todo el tejido social de San Cristóbal, Maquisco, Teacarco, porque imagínense un jovencito que traía 100 pesos el fin de semana, ahora trae 5 mil, o 4 mil o 3 mil en la bolsa, de verdad se está volviendo un problema muy fuerte ahí, que tristemente era lo que yo le decía a Dilón, o sea, tú fuiste director de Ciudad Pública con Mauricio, ¿cuántas detenciones de combustible hiciste? ¿O por qué los dejaron crecer ustedes, no? Entendemos, pues, qué situación política, el malestar, no, a lo mejor, entre comillas, de que haya sido su puñado, pero sí son situaciones que nos dejaron muy, muy altas, muy, muy altas, el problema este Teacarco sigue muy fuerte, a pesar de que les hemos estado ya tres caminetas, y todo ese tipo de situaciones, ellos es un negocio, lo siguen haciendo muy fuerte, yo les quiero comentar, se lo dije al alcalde, creo que es válido, a mí ya me mandaron a una persona a ofrecerme una muy buena cantidad de dinero en ese, yo sigo con la convicción, le dije que no, se lo informé en el alcalde, a los 15 días vino a decirme, bueno, no, no, no vamos a dar dinero, aquí está una Ford Lobos 2014, llévatela, y a cuenta de él, inmediatamente le informé al alcalde, y ya después vinieron las amenazas, entonces, yo sí he estado tomando algunas medidas por mi hijo, por mi hija, la casa, pero el compromiso sigue, ¿no? O sea, yo no voy a aceptar dinero de ellos, no me voy a poner a trabajar a favor de ellos, los vamos a seguir combatiendo, hasta qué punto, pues hasta donde doy nuestras capacidades, pero sí, ahí están esas situaciones, les digo inmediatamente, que yo he recibido la oferta de agarrar dinero, las amenazas, pues se lo he puesto de conocimiento al comandante, también, bueno, terminando con estas unas dos peticiones, por ahí, nos surge capacitar, el mayor reto que estoy enfrentando, a lo mejor en otros operativos, eso es cambiar la mentalidad al oficial, hacerle entender que, pues si durante seis años fue, llévatela tranquila, ahora no, no es llegar rapidísimo a los apoyos, seguimos teniendo, seguimos teniendo ese problema, de que está el apoyo, y oficiales todavía, de que están a dos cuadras, y le dicen que están a diez, y ese tipo de situaciones, entonces, ahorita, el reto mayor es, cambiarle la mentalidad, cambiar la mentalidad a los oficiales, que tienen que estar trabajando de otra manera, la otra, pues es, seguir manteniendo, lo que hasta ahora hemos logrado, yo creo que, errores hay, ese así como, nomás ven y me presento, y si me pones aquí, aquí me pago, y no doy un extra, para tratar de mejorar, ese es la, ese es el, una pregunta directa, allá, mis amigas, se escucha que, el apoyo, y le digo después de, el medio abierto, el apoyo de la policía, en el momento que, de la existencia, entonces, no sé qué está pasando, si hace falta más de un mes, o, este, a ver, pero, de qué, de qué, de los, 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 aquí, aquí hay una, una situación, de medio, y investiguelo, lo comprobamos, y no, es justificación, yo le digo, aceptamos, y se trata de mejorar, y llegó un año después, y nos estaban queriendo, ya, hacer problema, para la enfermedad, porque el, el joven estaba organizando, y nosotros, como personal, yo le hablo al director, de protección civil, y le digo, apóyame, porque la gente, está molesta, están viendo, que el joven está, con un examen, y no llega a tu amor, y no llega a tu amor, a lo mejor se puede, se puede, o sea, no se ha sabido del chavo, o sea, pero se tardó mucho, mucho tiempo, ahora, la patrulla ya estaba ahí, estaba, pero una, pero, nosotros, 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 así este falleciendo, quien esté falleciendo, no podemos, hubiera, ningún lesionado, una patrulla, nos metemos, en una patrulla, entonces, nosotros, llegamos, acordonamos, y la gente, nos empieza, a reclamar, nosotros, porque protección civil, no llega, ¿qué hacemos ahí? pues hablar, y hablar, y hablar, es más, bueno, entonces, no sé si nos está pegando, allá en San Miguel, la situación, sí, pero, a lo que vamos, esto es para irme, bueno, yo me atrevo a mencionarlo así, aquí está el secretario, que afortunadamente, participa también con nosotros, en la reunión de directores, yo inmediatamente, en las, o sea, de ese domingo, de San Miguel, a la siguiente reunión, uno de mis puntos, a tratar en la reunión de directores, y mi petición, fue que le reparen sus ambulanzas, a protección civil, porque acabamos de tener otro caso, de una muchacha, que fue a apuñalarme a San Luis, la gente, lo mismo, la tuve que subir a la patrulla, bueno, el oficial, me dijo, jefe, yo la subo, porque me quieren pegar, nos las trajimos, hacia Santana, y de aquí, llevamos a personal de protección civil, en otra patrulla, para que la apoyara, afortunadamente, no sé quién les prestó la patrulla, en la ambulancia del IF, y fue como se la llevaron, en la ambulancia del IF, a Jajusco, pero vamos, yo hablo, no me estoy excusando, pero si es un problema en conjunto, porque si yo llego, a la gente no le puedo decir, es que yo soy policía, y no lo levanto, la gente dice, a mí me resuelves, y me resuelves, y fue lo que pasó en San Miguel, por eso cuando, cuando, cuando tenía la seguridad, en San Miguel, que empezó a llegar más familia, que empezó a llegar más familia, yo le dije a los estatales, oficial, ya está en el peligro, tú lo tienes, llégatelo, porque si no nos van, me hago un relajo, sí, sí, bueno, entonces, al final, yo no sé si podía, me dieron más, pero el que sí se trató, tiraron la ambulancia, sí fueron como 35 minutos, sí, bueno, acá voy a con esto, nada más en la, no sé, es lo que le preguntaba, si hace falta más en el momento, ¿por qué? porque en San Miguel, ha habido, este, casa habitación, han vaciado, o sea, no me informan, ayer, hay una casa, hay un pleno de decorar, vaciaron la casa, y el delegado, le dice, al oficial que va en la patrulla, que es una vuelta a las, a las oligadas, y también, aquí en la calle, y un lado, al final, por ahí también, intentaron vaciar una casa, y este, no hay dos casas ahorita, y son casas que están en la subida, entonces, le pide el delegado, al que lleva la patrulla, dice, no, si yo tengo permitido, nada más, acá en el centro, el pueblo, por orden del director, digo, no, está bien, si es, pues tiene el color del director, y no hay problema, pues, ellos no pueden decidir, ¿verdad? entonces, esa es la parte, que si le pedimos al director, que si no apoyen, en lugares más, más, imagínense, es algo ilógico, poner una patrulla exclusiva, para San Miguel, y que no hay patrulla, en el centro, que no, o sea, yo lo voy a ver con el delegado, porque las órdenes, no son esas, ahora, por si, un ejemplo, el día de ayer, tuvimos que mandar, cinco elementos, a un curso, tuvimos dos unidades, descomparadas, entonces, ¿qué se hace? a ver, como tuvimos unidades paradas, la que cubre San Luis, Santana y San Miguel, faltó en la menos, entonces, vamos a hablarle, a la de San Miguel, y San Luis, para que también cubran Santana, que se alargan los tiempos, de recorrer, pero eso no quise ser el nombre, ¿qué se hace? Sí, un primer, un primer, una pregunta, director, ¿cómo andamos con nuestro equipo, de radioconferencia? Pues, no, seguimos, ok, la otra pregunta, por lo siguiente, recorrerán, en el plan de desarrollo, que nos hizo favor, el Centro de la Universidad, por ahí marcaba, que, lo referente, a lo que es, la radiocomunicación, lo teníamos como fortaleza, y si no me acuerdo, bajo la mejor opinión, luego en ese caso, que no, muchas veces, que no, sin embargo, hoy ya nos dejaron transmitir, en esta ocasión, se aprobó, como fortaleza, se lo decía muy claro, no es una fortaleza, aquí nos vamos viendo, con el director, que tenemos esta comunicación, es una debilidad muy grande, por lo que, si no se llaman, a través de su sistema, de telefonía celular, entre, los mismos compañeros, de los tres policías, no hay atención, entonces, les pido de la manera más atenta, que en verdad, seamos congruentes, no autorizamos, por autorizar cualquier cuestión, si no, no vemos, tenemos el conocimiento, yo les hago esta, petición, ayúdenos, para que, nuestro director, tenga, las mejores, las mejores, herramientas, para poder, hacer, más eficiente, su desarrollo, ahorita, yo lo digo, más que suficiente, yo siento que, ese presidente, le está dando un buen resultado, pero de verdad, apóyennos, en ese aspecto, ahorita, como usted dice, necesitamos, mayores, capacitaciones, capacitaciones, primeros auxilios, en los mismos, elementos, de la policía, por favor, que sea, ahí se los pedimos, de verdad, intensivamente, en su momento, cuando esto se lleve, a cabido, contremos con su apoyo, para que esto, podamos llevarlo a más atenta, es todo lo que pasa. ¿Alguien? Yo una petición, no sé, obviamente, si me la podrían, este, acercar, obviamente, usted nos está comentando, ahorita, del director de protección civil, que no llevó la ambulancia, ya en dos ocasiones, en su momento, no sé si se le pudiera mandar, llamar, no para confrontar, sino saber, la situación de las ambulancias, y hacer algo, al respecto, porque obviamente, pues también puede ser, prioridad, algo de eso, más que nada, pues yo creo que, a lo mejor, si también, los padres, definitivamente, o sea, no hay duda, pero, y aparte de todo eso, tanto la ambulación, y algunos elementos, que ya están funcionando, como que se hicieran llegar, a nosotros, pues, darle la oportunidad, ¿no? Sí, aquí, aquí está mi, mi, si se pudiera hacer la primera, para poder, mandar, no sé si, si me lo va a acercar, ¿sí? ¿sí? Pues sí, hablar, es muy ético, que, 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 de verdad, es una prioridad, y digo, hemos estado trabajando de la mano, apoyándonos, porque, como le decía, el ciudadano, lo ve a su familiar tirado, y, lo ve a uno como, como tabla de salvación, a la exploración, o sea, uno lo entiende, ¿no? Ver a un familiar ahí, tirado, herido, muriendo, pues, no es algo sencillo, por el otro lado, yo lo he visto, y no es que él no quiera, es que sus unidades, se las dejaron, súper deterioradas, a raíz de la opinión de directores, lo que aceptó DIF, es prestarles una ambulancia, el sábado, y el domingo que DIF, ya no tiene servicios, y es con la que nos hemos estado apoyando, los fines de semana, pero en la semana, si no, si no tiene más que una salud, no, pero yo no digo que sea mal, sino que, o sea, ahorita no sé, sus puntos de vista, el por qué no llegó, para hacer, hacer, algo como, por la vida, o sea, no sé hablar con el licenciado, ¿sabe qué? Yo me he dado como prioridad, lo que le gustaría que era, porque, pues, es algo importante, ¿no? Como dice usted, no puede usted subir a la patrulla, porque a lo mejor, caer en alguna vida, sí, es un delito, se convierte en que el querer ayudar, involucra a los elementos en un delito, ahora entonces está contraproducente, se temor en la patrulla, y fue responsabilidad, negligencia del patrullero, ¿es responsabilidad para así como humanidad? Sí, pero no lo vemos, de verdad, digo, lo de la muchacha está, les comento, esta muchacha es, pues, algo, amigable, y se dedica a andar, en San Luis, en Santa Ana, en San Miguel, echando rojo, la muchacha que picaron, en San Luis, en San Luis, se junta con mariconcitos, y con todo eso, y creo que por ahí, terminaron peleando, y uno de los mariconcitos, le dio un piquete, no sabemos si, ¿se sabe quién fue? Ella dice que lo conoce, pues, es su amigo, que lo estaban tomando con ella, es que hay varias versiones, al final, cuando llegamos, si me dice el elemento jefe, está quejándose mucho, la gente se está ahí. ¿Es una persona de San Luis, ¿no? ¿Es una persona de San Luis, ¿no es algo? No. No, cuando... ¿Es una persona de San Luis, ¿no es una persona de San Luis? Es una persona de San Luis, ¿no es una persona de San Luis? Aquí, aquí, bueno, aprovechando el tiempo, sí está. Otra, otra petición, que de verdad es súper, súper urgente, pues, es que se le pida a la Procuraduría, ¿cómo van las investigaciones de los homicidios? Porque venimos arrastrando, digo, no fue en esta administración, pero fueron hechos que sucedieron, mataron a dos taxistas, uno de aquí de Temazcalapa, otro de San Martolo, muy mala manera, matan a Teteacalco, y, ¿verdad? El día de la, el día de Viacruz, es que tuvimos la balazada en Teteacalco. Entonces, todas esas carpetas, pues, si no hay investigación, si no se le da el seguimiento, y si, y si el DMP no obliga a que vengan los judiciales a darle seguimiento, pues, también los que lo hacen se van sintiendo, ¿dónde se le da? Le metí de balazos y ve, aquí ando. Entonces, de verdad, digo, sabemos que en Temazcalapa hay varias policías, no la municipal, aquí tiene que estar la estatal, que nunca le... la policía de investigación, la de aprehensiones, la de homicidios, o sea, ¿dónde está, no? O esas carpetas, ¿qué ha hecho, no? ¿Dónde está investigando los hechos que ocurrieron? Les comento, del homicidio de San Bartolo, no se supo mucho porque el difunto no era de aquí, pero sí, llegan, llegan, lo bajan del coche, lo sientan, le dan tres balazos, se suben al coche y vamos, ¿no? El día del informe de los 100 días, cuando ustedes estaban ahí, nosotros nos tuvimos que mover por aquí, hubo esa situación. ¿Y por qué se dan? Pero no, 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 pero al final volvemos a eso, como la policía de investigación por la prensión de sus homicidios no ha hecho nada, pues también la gente dice, pues puedo hacer a fin que, o sea, no, no, no se está persiguiendo el delito aquí en Temazcalapa, porque les digo, fue lo de Roberto, fue lo de Basilio, nadie investiga, el robo de ganado como 20 carpetas y que han investigado, pero tristemente los sabemos, ¿no? Pues que el doblas, que el burro, que las bailongas, pero desgraciadamente, si nosotros no los agarramos en el momento, pues ya después, aunque sepamos y la gente nos viene, no podemos hacer nada, y es ahí donde entra la labor de las otras policías, que no se les ha exigido pues que den el resultado, ¿no? ¿Y quién, en su momento, quién les puede hacer la petición? ¿O quién le tiene que hacer esa petición? Pues yo creo que se puede hacer ahorita en la reunión del consejo, para que sea pública, y aparte a nuestro alcalde, pues yo creo que va a tener que buscar una reunión con el subprocurador o el fiscal, que se va a tener ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? O sea, es ahí ya tocar en instancias más arriba, porque igual, hay muchas, muchas carpetas de diferentes delitos, de robo, de gabarito, de homicidio, de robo a casa, de habitación, y no se agarra a nadie, o sea, si no los podemos agarrar nosotros, o no los atrasamos a agarrar, y ahí quedó abandonado, si levanta tu acta, y nosotros le decimos a la gente, ve y denuncia, la gente va y denuncia y pasa tres meses y me dice, ¿y de qué sirve? Si no han dicho nada. Entonces ahí sí, yo creo que es hacerlo, yo pensaba hacerlo extensivo ahorita, o abierto aquí en la reunión del consejo, y también ya le había comentado a mi alcalde, pues que buscar allá arriba con nuestro subprocurador o con alguien, y decir, oye, ¿Cierto? ¿Cierto? Buenos días, le mandamos llamar a favor porque hubo dos pues percances, ahorita nos comentaba el director de seguridad, que en su momento fue en San Miguel, en San Miguel y en San Miguel. Sí, en Legollero. Más que confrontar o cualquier otra cosa, lo único que queremos saber es que parece que sus patrullas no están en su ambulancia, perdón, sus ambulancias no están en su asiento. De hecho, tengo dos ambulancias pero aún así ya no es recomendable meterle dinero, ya está bastante mal. Hay que cambiar motor, caja, distribución, ojalá, te vía, pintura, y es, más es el gasto que se va a hacer y no garantiza que quede al 100%. ¿Para no llegamos a un momento? No, de hecho, no llegamos al momento y créanme que aunque hubiéramos estado en el lugar, las lesiones que se presentaban o la naturaleza de las lesiones no llegaban más de 4 minutos de vida a la persona, lo degollaron parcialmente, entonces afectó tráquea y lo que fue la carótida, tiene el grosor del dedo benito, tenemos 4 minutos a lo mucho para poder estabilizar a una persona, no garantiza que hubiera llegado con vida en el mundo, realmente, no es una excusa pero, pues sí, ese día teníamos un poco de carga de trabajo y este fin de semana yo creo que este fin de semana son los más pesados del año por las fiestas que tenemos tantas juntas, bueno, que las unidades obviamente ya no garantizan, realmente, estamos trabajando, tapamos un hoyo y se les tapa otro, hay que hacer un mantenimiento correctivo general de las unidades, y ahorita la que me está apoyando es la ambulancia del DIP, con esas las que estamos haciendo otros lados, pero no tiene luz atrás, no tiene el equipo de una ambulancia, entonces, hoy tenemos que improvisarle. Los servicios realmente, la gente de Temazcalapa está solicitando mucho más apoyos que antes, ya Temazcalapa creció, hay mucha gente que no es de aquí, mucha gente de fuera que no tiene los valores que nosotros tenemos como ciudadanos de México, ya cualquier menor de 14, 15 años que no es de aquí está armado para ir, por lo menos una navaja, ya es, ya nos rebasaron, entonces necesitamos la manera de lo posible que por lo menos una unidad más y que sabiéramos que está en el DIP, con eso pudiéramos combatir un 90% lo mejor. Digo, finalmente nunca vamos a estar a la altura de la ciudadanía, porque la ciudadanía ya quisieron policía por ejemplo, un bombero, una ambulancia por familia, pero acosaron a los que no se puede. Entonces, nos vamos a dar el máximo esfuerzo para que esto siga saliendo adelante, tanto ustedes en la legislatura como nosotros en la en el trabajo para que y obviamente yo creo que tenemos que empezar a trabajar con los valores en las historias que se han perdido mucho, 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 y eso nos está generando problemas de delincuencia ahora, cuando crece, a los 14, 15. Antes de, yo recuerdo que teníamos que saludar al abuelo, al papá, de eso en mano, de eso en la frente, de eso en la mujer. Ahora no, yo le digo que no te pasa, si te fue bien, si te fue mal, no, entonces, son valores que se han ido perdiendo, que de hoy en el momento están repercutiendo y que finalmente estamos cosechando lo que se unbraron antes, no hay más. Yo aquí, aquí, digo, a lo mejor son trabajos paralelos, pero hemos tratado en lugar de pelear, eso nos llevamos súper bien, con respeto, tratando de apoyar. Yo les decía, si yo inmediatamente le doy el apoyo, le marco, me dice, la única ambulancia viene de tal lado, oye, tienes personal en tu base, sí, lo subimos a una patrulla y vámonos, lo que les decía el caso de San Luis, con un riesgo, de caer en un delito porque yo no puedo moverme, ese punto de ser dado, pero al final trataron de sacar la chama. ¿Cuál es el problema real que yo le veo? Es que nuestra gente no entiende los servicios, yo lo veo a distancia, vienen y le exigen que a fuerza quieren que lleven a su familia a las cinco de la mañana al hospital a tal lado, esa no es la función de protección civil, protección civil es un vehículo de emergencia, pero nuestra gente se ha quedado tan acostumbrada que yo creo que le quitan de tiempo con los famosos servicios que les vienen a traer, ahora, esa es una, cambiar la mentalidad se va a tener que hacer algo y ustedes como Dios y los vienen a ver, hacerles entender que no es un vehículo para trasladar este enfermo, es un vehículo de emergencia que debe de estar disponible para en cuanto haya una emergencia, ¿a qué hora? Pues no, lo sabemos, ¿no? Y la otra, que no hay truco, se necesitan dos ambulancias, yo creo que nuevas o no sé, pero la cantidad de servicios no es nada más que tener las ambulancias y corregir eso que decimos, de bajarle a los apoyos que se va a la ambulancia con una persona que tiene una cita programada y resulta que suceden los hechos y no hay nada ¿dónde está la ambulancia? Perdón, si me permiten, señor, que doble, si te lo más quisiera preguntarte a este director, ¿qué gestiones has hecho tú como director para el tema de las capacitaciones, para el tema de mensajes o qué es? ¿Tiene que ver con todo? Yo ahorita estamos atados de manos, no nos dejaron dinero para capacitaciones entonces estoy tomando lo que prácticamente ya nos habían cobrado, que es el primer respondiente, ahora están en curso los últimos cinco elementos y con eso estamos al 100% de los nuevos. O sea, no nos dejaron dinero para gestionar. Pero esas no son capacitaciones, esas son sus son capacitaciones que te exige a fuerza el gobierno del estado y te dice, a ver, asegurar pública, este proyecto te toca 500 mil pesos, pero ¿qué crees que 450 ya me los cobre para que capacites a tus elementos en tal curso? Eso nos ata de manos, ¿no? La siguiente, la administración anterior dejó abandonada una camioneta, una patrulla tonuca, ya tenemos la factura, hemos estado yendo vuelta y vuelta, pero desgraciadamente tenemos la factura pero no nos han dado fecha de entrega de esa unidad, que sería una patrulla más. Y ahorita se, igual por ahí dejaron abandonado un fondo, un pequeño remanente de 5 mil pesos, los cuales el presidente me autorizó a la compra de cartuchos, esos 5 mil pesos que estaban ahí a nuestro favor y que nadie había peleado, los dejaron abandonados. El problema es que tristemente yo solicito la compra de cartuchos ahorita y me van ahora como si bien, si bien, ¿verdad? Sí, o sea, se hace el trámite y espérate ahí luego te digo. Ahorita estoy hablando con el alcalde pidiéndole que nos deje hacer el trámite ahorita y meter todo y comprar más armas porque es cierto que si queremos meter más policías qué patrullas, qué armas y qué todo, no, o sea, no nomás es a veces contratar por contratar si vas a tener gente desarmada, entonces debemos detener, si tengo 20 armas, pues 20 policías en un turno y 20 en otro armados y a lo mejor 5 más de un turno y 5 más de otro que son los que llevan a labores administrativas que no están en un arma, que al final yo creo que sería todo. Entonces, pensando en esto estoy proyectando meter la solicitud ahorita para que me autoricen la compra de armas el año que entra y recuperar esa patrulla que estaba ahí abandonada y los cartuchos y atendiendo los cursos que nos dieron. Ahora, eso también a mí me gustaría que me fuera autorizado poder traer algunos instructores a lo mejor para que trabajen con los muchachos sábado y domingo a lo mejor nomás se les da el desayuno y una lana su combustible y con gusto vendrían a dar cursos. El problema que aquí yo me encuentro es que inmediatamente tesorería y es su papel me va a decir la manufactura. Pero sí hay instructores que me han gustado vienen a apoyar los fines de semana comprando las anillas combustible y el desayuno como puede ser uno de vivo uno de este o de técnicas y prácticas policiales o sea todo ese tipo de cosas y se pondrían a trabajar los muchachos sábados y domingos nada más que sí o sea no todo hay que invertir a los muchachos darles un pequeño refrigerio agua para ponerlos a trabajar en sus francas o sea el que le toca descansar el sábado en lugar de irse a descansar se queda a capacitarse un rato y el domingo al que le toca y se ha descansado se queda a capacitar sin rato así lo había hecho anteriormente y ha funcionado nada más es la autorización pues para ver de qué otra manera se le puede comprobar que se le dio esos gastos ¿no? Sí, dice que ahorita hay cuatro cinco meses cuatro meses y medio que vamos usted ya conoce también entonces antes de meter instructores que obviamente van a hacer beneficio para los policías o para la seguridad yo creo que sí tendría que chicar bien eso y obviamente la gente que va a seguirme que va a seguir no sé yo yo no me preocupa eso y yo veo de esta manera de todos los que van a bajar no han sido recuperados ya casi son 15 yo fácil fácil necesito dar corraja otros 10 pero me sigo quedando sin personal ahora si ustedes lo analizan yo soy el único departamento que no traje gente que me ayude obras públicas trajo sus ingenieros sus arquitectos tesorería sus contadores educación y yo estoy trabajando con lo que me dejaron o sea alguien alguien que yo diga yo traje este comandante este comandante no ahora ¿a qué voy? terminado yo creo que lo correcto es ganar convocatoria sin fines partidistas sin nada pedirle a DIF el psicólogo yo por ahí tengo elaborado un buen cuestionario para ir viendo perfiles y los más aptos ponerlos checar la escatura varias cosas ¿no? y eso nos va a dar que tengamos a los policías de más de convicción no más de necesidad y lo tenemos que hacer de esa manera lo más profesional que se pueda para que realmente nos dé un resultado les quiero comentar algo y me da pena pero para que me entiendan el porqué el día de ayer antier vengo de ahí atrás vengo caminando empiezo a checar en el procedimiento de viabilidad y resulta que está parado bien aquí entre los coches y el arroyo vehicular y veo que voltean llega una muchacha la abrazan unos besísimos la vuelve a dejar siguen platicando otros besísimos y le digo aquí como antes ve y dile que está arrestado pero díselo en este momento que están esperando las gentes y el oficial regresa y me va a acusar a contraloría que lo estoy arrestando injustamente que por qué que tiene de malo que esté besando a su esposa en el pecho dije a ver oficial no entiendo tu mentalidad todos tenemos esposa todos tenemos una pareja si llega y te saluda en la mejilla y se va y se retira lo entiendo pero te quedaste casi 3-4 minutos abrazada con irnos besísimos ahí y eso no perjudica o sea no te entiendo y todavía vas y le dices a contraloría que quieres levantar una queja porque te estoy arrestando injustamente y de verdad contraloría cuando tenemos que manejar así no podemos dar trabajo inmediatamente por esto si no cumple el arresto ya nos va a dar un motivo lo cumplió ya nos faltamos y todo por qué porque también hemos dejado cosas ahí mi secretario tenemos que tener un comité de honor y justicia para ese tipo de cosas y somos que deciden si se va de baja o no se va de baja el elemento y todos nos quitamos problemas legales pero bueno al final el comentario es de verdad yo me le quedé diciendo ¿cuánto llevas en la policía? 6 años director y soy el mejor por esto y por esto le dije oye y si eres el mejor no te calibra la piedra no te puedo estar rezando ahí no sé pero sos mi esposa entonces con ese tipo de mentalidades es con lo que sí seguimos luchando y seguimos batallando porque no alcanzan a entender que no lo pueden hacer y que las cosas son diferentes y los tenemos que seguir analizando aquí para terminar también comentarios acaban de elegir por decir el delegado de pintas voy le informo que ya hay una patrulla exclusiva para pintas que la chequen y todo no pero estos no los quiero ¿por qué? estos son unos rateros le voy a ver si es que el fin de semana ando viendo grabando aquí las pintas a ver delegado estos oficiales no estuvieron ahora yo si te pido tu ayuda y si los señales cometen una anomalía inmediatamente informan para darnos de baja pero dime siquiera por qué lo estás dando de baja es que yo tuve problemas con ellos anteriormente empiezas a investigar y resulta que el delegado de pintas está molesto porque dos veces lo agarraron robándose los rieles del tren y le pusieron a disposición junto con sus camionetas y ahora no puede ver a eso entonces si no es Chávez Juana digo por los comentarios y yo quiero hablar con todos los delegados de las pintas y decirles el compromiso del presidente ya está de poner una patria exclusiva a las pintas y anomalía que pase anomalía que yo lo atiendo pero tampoco por situaciones atrasas personales entonces yo voy a tener que buscar policías nuevos o unos de su agrado para que no haya problema la otra nos pasó el fin de semana en Santana mi delegada como 40 llamaba a esa comandancia que había un gran problema en Santana que por qué no llegábamos la patria otra vez de San Luis Santana y San Miguel llegaron regresaron a la fiesta y nos reportan jefe no hay nada bueno estaba el operativo los muchachos en que pancala ahí se querían pelear terminaron tranquilizarte a pancala y van para Santana llegan se paran empiezan a ver y llega un muchacho de Santana el famoso carlaco por favor ustedes dos que suban a la oficina de la delegada acá esperen total la señora bajó bien enojada que no servíamos para nada y todo a ver vengan vamos a buscar a los que estaban pelear nunca hubo peleas nunca se encontró una pelea que no te echó a perder la fiesta no era como ella reportaba a que voy a que a veces viene el choque directo conmigo pues porque mi jefe directo es el presidente yo le rindo a él informan me regaño y todo pero esas situaciones con los delegados las tengo que manejar y enseñarles a decir a ellos somos ustedes trabajamos en coordinación pero tanto así como que me ordenes como que síganme como que yo te ordeno que te llegues a la fiesta hermano te puedes llevar a alguien más porque ella dice y luego ya no me acompaña o sea si están peleando pues si no yo están peleando ahora como el delegado de pincha yo te hago caso pero no metas situaciones a pasar ahora son de los detalles que se van encontrando es parte del trabajo porque yo digo yo no me espalda me preocupa y me ocupa y luego también pues yo pedirles que yo les decía a lo mejor si yo invito al instructor de tiro me va a decir necesito mil cartuchos para darle cuántos elementos tiene 50 les voy a dar una práctica bien utilizar esos mil tiros al máximo y cuánto vas a dar pues a lo mejor te voy a dar 200 de gasolina 150 de tu ayuno y 400 pesos para ti eso sí lo podemos hacer y lo que lo que impera pues es eso conseguir los cartuchos en el mercado negro porque si todo se trata de hacer por la vía legal les juro aquí está el periodo que he investigado que más de 7 meses para que nos den los cartuchos entonces son cosas que podemos hacer de otra manera cursos podemos aprovechar también en este caso con protección civil volver a retomar los cursos de primeros auxilios y cosas de ese tipo sí, sí se pueden me he estado metiendo lo de la radiocomunicación se lo estaba informando al alcalde ya también lo ordenó las públicas que suban ya subimos se supone que ya está la autorización yo quiero ver al ingeniero que me diga cuando empezamos pero ahí también estamos involucrando a traer las cosas reales lo que realmente nos sirve siempre haciendo un lado y todo transparente evitando las famosas comisiones y ese tipo de cosas a mí me interesa la radiocomunicación por dar un mejor servicio entonces en eso sí nos hemos estado involucrando subir al cerro o ver proveedores han venido bastantes los hemos canalizado por Joaquín Publio que esa es su carrera ya les ingeniero en radiocomunicaciones a ellos no lo engañan pero sí como que FASB es un poquito más rápido para ir solucionando cosas perdón no sé como propuesta que hicieras así como que un programita una lista de necesidades un programita es sencillo para que pudieran aprobarlo y lo y lo incluso por ahí hace dos semanas una presentación de lo que son cámaras de militancia con GPS es algo que incluso los pueblos tienen la capacidad para poder desarrollar un C2 o un C4 perdón me preguntaba ayer el presidente de ese tema me dijo que quedaron demandarle por ahí una participación o una información por ahí quedaron pendiente con lo de las cámaras y el otro punto que yo le quería también hacer si usted moviera a su gente a sus manos que cambiara que hiciera un cambio internamente usted cree que hubiera un cambio con la gente que usted ya más o menos ubicó a la gente ya los he estado cambiando los he estado cambiando de lugares pero a todos tanto altos o sea a todos no se está muy bien estamos a ver si usted puede a lo mejor este funcionar un poquito mejor obviamente se lo dejo su criterio que usted analizara eso y valorar y a ver si a lo mejor una conozca justicia pudiera también he estado cambiando a los muchachos por situaciones operativas he estado manteniendo a los dos comandantes porque los conozco o los tallos tratando de mantener ahí porque si me han estado apoyando le quiero comentar algo se trae un joven totalmente loco en estado de abierdad drogado de santana y ya viene a medio camino vamos con el asegurado si llévalo a la policlínica los certificas y lo vamos con el licenciado yo estaba aquí en comandante todo bien el comandante venía de San Cristóbal y le dice la edad del detenido este no checaste o no checaste oficial la edad del detenido no pues no checa 17 años el papá la mamá no pues no traigo nada ese tipo de cosas me lo toco con la tropa y quienes me han estado apoyando en verificar en checar en enseñarles son los dos comandantes que tengo ahorita los que más o menos son los dos sabemos que no somos del agrado totalmente del agrado pero no no puedo al operativo digo comentarle que también no están exentos de errores pero es lo que les digo yo no traje gente estoy trabajando con ellos estoy tratando de sacarles lo mejor a cada quien les quiero comentar muchos de los que yo también estaba apoyando varios renunciaron a través de las detenciones en teacarco las alumnas se dijeron de verdad era hasta eso me dijeron no ya no quiero entonces se me ha reducido más el peso con la gente ahorita pues yo les digo es contratar gente gente de verdad hacer hacer un buen filtro y los que entren desde la estatura quien quiere ser policía todo ese tipo de cosas para ir filtrando y por qué no ahí se va buscando perfiles y quien dice no que dentro de eso se contrate gente que pueda mejorar o ser mejor que los que están en la planta no hay no hay problema pero cierta de los que tengo les juro que yo volteo los veo los he visto no es presunción lo pueden checar yo de repente me voy de aquí a las 6 de la tarde 7 porque ya sé que a la 1 o 2 de la mañana hay llamadas levántate me voy regreso a su pobre casa a las 6 y media 7 de la mañana me desayuna y vuelve a dormir porque pues yo si estoy preocupado por hacer las cosas ¿no? el día en la última camioneta a las 12 y media de la noche me jalé con 4 elementos la última camioneta con gasolina a ponerla a disposición a Texcoco y la verdad es es parte de mi trabajo pero si volteo y digo y si ahorita vienen aquellos 10, 12 y yo traigo 4 ¿sabrán cómo reaccionar si nos quieren quitar la camioneta? toda esa tensión pues la traemos ¿no? para eso nos alquilamos y por eso yo soy el principal en decir me urge cambiar la mentalidad me urge capacitarlos porque pues hasta iba mi seguridad imagínense voy con 4 elementos una patrulla y hasta manejando la camioneta con combustible me llegan los tremendos bailones que son como 20 o sea si de verdad es extenso ¿no? pero pues hagamos el compromiso y en esas condiciones andamos ¿no? pues ahí sí es la comunicación y el segundo punto sería la capacitación y ya lo dejaría con el tercero si se va a reclutar hacer bien el filtro cómo lo va a decir documentos todo bien buscando perfiles ¿no? buscando perfiles para los mejores y yo les digo los mejores pues no es a lo mejor el más atlético el más no sé los mejores son los que llegan con el afán de trabajar que les gusta ser policía ¿no? no con el afán de trabajar ¿por cuánto voy a cobrar? en la medida que podamos poner un buen filtro y buscar policías de comisión pues esto mejora porque ustedes podrán autorizar 5 ambulancias 10 patrullas meterle un automático de la comunicación y todo pero si no nos vamos a cambiar el factor como usted dice síndico de verdad si no cambiamos el factor no les cambiamos el chip se le invierta lo que se le invierta vamos a seguir ahora yo a muchos de los que están o no los que tipo así los contrataron les decían ten tus 6-7 litros de gasolina vete al monstruo vete abajo del lado si necesitamos algo de ahí que avance si no era todo ya estar jugando barajas dominó de verdad de verdad no y dicho por ello ahorita usted como que quiere seguir en ese negocio sí es cierto y de todo eso los primeros días también el primer mes de enero le comentaba yo que había no sé por miedo de ser despedido no sé en varios puntos veíamos que las unidades daban lo mismo pero pasa del mes de febrero ya como que agarraron una confianza ya policía ya está bajo un árbol ya está en una esquina ya está en un óvulo bueno cosas así se ha visto y yo no le digo que no por eso le hemos andado apretándole digo no es chascar yo no es justificación me he contado a varias de esas vestiduras que se da cuenta que no por esto no nos alcanzamos así hasta lo mejor ahorita dices bueno ya llegamos a este nivel la gente dice así ya las patrullas pasan así ya se ven más pero y ahora que sigue y ese es lo que tenemos ahora volver a subir otro nivel porque si la gente y yo digo bueno no había patrullas ahora sí ahora no había patrullas pero yo era que sí entonces necesitamos implantar varias acciones para que la gente vea que seguimos en ese nivel y uno de ellos ahorita es volver a trabajar seguir trabajando con ellos en la mentalidad ya traen gasolina ya traen armas no están mal los uniformes pues oficial cambia porque yo lo que les decía a uno de ellos estás en la delegación de Tecato y yo paso como ciudadano y te viene el asiento así pero estás en la delegación de Tecato te bajas y estás parado bien aunque estés al lado de tu patrulla yo como ciudadano paso y digo ah mira están los policías ahora sí trabajan es nada más cambiar el chip que necesitas descansar pues sí porque son 24 horas trepados en una patrulla los traileros los autobuseros que manejan largas distancias también se paran de descansar para eso están los monos vete paras subes al baño hay un sillón a lo mejor estiras un rato pero te pones a hacerlo en la patrulla porque todo el mundo pasa o sea haces lo mismo nomás con diferente percepción ¿no? ahora se les ha dicho una noche a ver señor la mayoría sabe manejar uno manejando el otro acomoda el agua y duerme una hora hora y media pero tu compañero va a las vivas ya terminaste ahora tú te pasas a manejar y tu compañero descansa pero siempre uno va a las vivas van y se vete abajo de lado los dos y arranca los oficiales la gente no nos va a quitar de fruta de flujo ¿no? del tiempo de la patrulla entonces es enseñarles o eso lo que voy a cambiar es el chip si llegas a la delegación de San Bartolo bájate es un rato estás a las vivas ¿sí? me subo vamos a las asas que ya me echamos descansando yo manejo despacito pero apuesta y a las vivas ¿no? o como el compañero aquí que dice pues que no hay problema de que se esté desando a mí ¿no? o sea dices pues en qué mentalidad oye ¿qué carajo? bueno director ya son las 10 tienen en el directo ¿no? bueno muchas gracias directores y volver a hacer la ciclosis la solicitud ojalá nos estén llamando constantemente porque si hay varias cosas que a veces pasen que realmente no lo hacen ojalá gracias gracias nada más yo para terminar estamos llevando una gestión con la licenciada María Orantes López que es la presidenta de la Comisión de Protección Subiclateral ahora tenemos una gestioncita por algunos billetes y algunas ambulancias y unidades esperemos que se nos dé una respuesta favorable en los próximos 20 días ojalá y si no se han decidido tocando puertas con gremes y fundaciones para podernos hacer llegar de recursos de la especie algunas ambulancias y algunas ambulancias no hay más vamos a seguir echando gracias 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 el siguiente punto de asuntos generales sería la compresencia del ingeniero Juan Carlos Solosco Alemán para presentar los avances de la página como habíamos probado la sección anterior si me pueden apoyar para continuar en la rúbrica del reglamento de autoridades auxiliares se lo se agradecería por lo que pasa de nuevo buenos días bueno aquí está el avance tangible como me lo habían pedido este bueno ya es una página como tal este lo comentaba al secretario que pues prácticamente ya todo está programado ya está ya tenemos el esqueleto ya prácticamente lo difícil ya lo tenemos y ya ahorita nada más es cuestión de colocar porque se tiene que filtrar la información porque es demasiada información para una página web entonces se está filtrando y ya dentro de las semanas la página ya está completamente en función y ya está ahora se queda al 100% en funcionalidad para el público aquí abajo se va a ir como como lo habíamos dicho la información que se va a manejar lo más importante y a ver en el menú de arriba en este aquí va bueno donde dice presidente va a estar la información únicamente del presidente y abajo es una parte donde están los regidores va a ir cada foto de cada uno de los regidores es una de las peticiones que quería que el día martes de la siguiente semana no sé si pudiesen venir formales los hombres con corbata las mujeres con el cabello recogido desde el síndico hasta el secretario y los 10 regidores que son para tomarle la fotografía oficial que va a ir dentro de la página esta fotografía ya va a llevar su puesto su cargo y ahora sí que la extensión y el correo electrónico institucional del municipio para que también a lo mejor cada ciudadano se dirija específicamente al área que cada uno corresponde ¿qué es que tenemos un dominio todos? ajá bueno tenemos que en estas dos semanas buscar el dominio para ya subir y proporcionar estos correos institucionales ¿no hay todavía? no ¿cuándo? martes 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 de la siguiente semana por favor y bueno dentro de esta misma sección está bueno aquí nada más hay un enlace que dice youtube obviamente no va a estar así un chico necesito hacerlo posible y bonito para la gente ¿no? pero aquí está el enlace que habían pedido para el canal de youtube ahorita como mi computadora no tiene internet aquí está ya el canal de youtube lo que ya le había enseñado al secretario que ya estaba el canal y ya estaba en funcionamiento tiene un video muestra que es la entrega de los tinacos y en esta semana al parecer se van a empezar a subir ya todas las sesiones de canal no